Oh, me siento muy contento, me siento muy feliz, hoy es día de fiesta, voy a ver a nadie a vencer. Oh, me siento muy contento, me siento muy feliz, hoy es día de fiesta, voy a ver a nadie a vencer. Oh, me siento muy contento, me siento muy feliz, hoy es día de fiesta, voy a ver a nadie a vencer. Oh, me siento muy contento, me siento muy feliz, hoy es día de fiesta, voy a ver a nadie a vencer. Oh, me siento muy contento, me siento muy feliz, hoy es día de fiesta, voy a ver a nadie a vencer.